intento de fruta y un dos semanas con un prisionero en checoslovaquia y después me entregaron después de la ciudad en praga y había un transporte con otros con otros que yo fuimos dos tres chicos en camino con una auto y los entregaron a la frontera alemana comunista a la stasi a la policia secreta no y a triste donde está la sede de la stasi y sales al auto y cuál fue la primera palabra que yo escuché en la sede de stasi me creí tanto desnuda y todos mis primeros interrogatorios los como pues voy a estender de digitales y estos desnudos con la en la para 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 tener miedo de la stasi sobre mi vida ahorita en este momento yo un chico 20 años deportista no algo así como también este fuga parada para tener la libertad algo como también con una aventura yo voy a ganar esto pero en este momento terminó es esta aventura no habitaba bien está una unos momentos muy fuertes que tuve ahorita como un prisionero en en la cárcel de la stasi no para las todas las investigaciones y interrogatorios también tuve estas interrogatorios en la noche te despertan las dos o tres en la en la noche y timbrex tiene ese interrogatorio no a las dos en la noche que no con este con luz como yo conocí una en una película de de olivod como funciona eso ahorita yo estaba en una mesa con ese con esa luz no puedes ver el el chico de la stasi con sus preguntas y toda la noche en el mismo motor y yo no no tuve algo para ya estaba abierto yo estaba hablando todo yo no quiero vivir acá yo quiero vivir al otro lado y estoy alto de este sistema todo es lo mismo toda la noche en el mismo eso no yo no pude para traicionar algo no porque estaba abierto en este momento yo siempre digo cuando estuve presionero entró en una presión me sentí liberado porque antes siempre estabas como para para descubrir algo tu opinión no siempre me han dicho yo crecí con estas palabras jodo tú puedes pensar esto pero no puedes decir piensa bien qué pasó con tu papá no con estas palabras yo crecí y en ahorita estoy presionero en la stasi y hablo con este oficial de la stasi abierto y me sentí totalmente liberado hablando con un interrogador en una cárcel muy muy llenado pero de verdad así fue la situación y en algún momento tuviste miedo de perder la vida cuando cuando te detienen voy a decir que voy a pasar acá en este momento fue muy difícil con este chico cuando él me descubrió y con mi alicante y yo en este momento cuando él saca un kalashnikov a mediador y está con él y yo tuve miedo pero este chico me yo pensé ha tenido más miedo que yo porque él estaba más nervioso que yo por para mí el fin estos soldados siempre tienen miedo que otro otro amigo no donde está un amigo yo no no tengo amigos estoy solo estoy solo no está haciendo y soy estoy solo no algo así él tuve más miedo que yo con con su a la un cartillo no está fue fue muy muy complicado muy con con un con miedo no pero después no ya y dentro de dentro de la cárcel como fue vivir allá adentro mira después te sentí liberado por decir bueno ya hasta puedo expresarme puedo decir lo que siento pero bueno ahora estoy perdido es otra vez cuando estás en la cárcel de la stasi estás juntos siempre dos o tres dos en una celda muy chiquitito pero siempre con chicos que están por la fuga o políticos no hay criminales en la stasi pero después me de del juicio vas a ir a una cárcel y no eres un preso político él es claro no más los los dos comunistas me han dicho el señor timbre que en nuestro país en nuestro país socialista somos el paraíso no hay presos políticos todos los que están en contra del sistema son criminales si ahorita estás vas a ir a una cárcel yo un jovencito de 20 años sin antecedentes sin tatuajes en una cárcel muy 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 clave en su estado es brandon book lleno de asesinos de la gente están ahí no con todos sus tatuajes no a veces los chicos siempre los chicos en el culito en mi charla preguntan y señor timbre como fue en la cárcel y soy chicos todos ustedes conocen como es como porque todos ustedes han visto al menos películas en netflix como es la vida como es en una cárcel con estos chicos no muy fuertes los delincuentes que viven toda su vida dentro de una cárcel por asesino y tienen estas tatuajes están no muy peligrosos y estaba atento por esto estaba en una celda con 18 no estamos 18 en una celda 3 13 camas encima y 18 yo creo la mayoría estuvo estuvo acá por 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 asesinos la mayoría tuvo una condena de 25 años o perpetua y dentro de estos entonces entonces eran 18 personas en una celda de cuánto grande pero sólo había un las las camitas dos dos baños pero baños abiertos no no había una puerta que sólo había una cortina no y y unos como amarillos y listo muy 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 cerca de todo no si igual si 18 personas dentro de una habitación de igual sean se veinticinco metros cuadrados por ese mucho sí y hasta digo yo viví en el tsa piso no abismo y como lo llevaste vos dentro de la cárcel teniendo esas dimensiones de un ejemplo veinticinco metros cuadrados 18 personas adentro con personas peligrosas y vos siendo un chico joven que simplemente había escapado de de bueno de un lugar en el que no quería estar sí entonces eso está muy fuerte y en este momento tienes mucho miedo porque han dicho antes aunque tú vas a ir normalmente los políticos en una cárcel como en Bautzen o en Godbus pero nunca vas a ir a a Brandenburg y pero yo estaba en Brandenburg porque los otros estaban llenos y sobre por qué estoy en en este en este en este mierda de 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 Brandenburg con todos estos asesinos pero así fue no este sistema y estaba muy muy peligroso y también tienes como chico de 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 20 años tienes miedo no porque escuchas estas 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 cosas de abuso no de de represión pero yo siempre me 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 ayudo el deporte no yo encontré a dos chicos que han hecho el deporte en 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 una esquina yo tuve que trabajar no había 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 trabajo obligatorio en turnos por un turno hemos ido a una fábrica de muebles y donde había dos chicos que han hecho su deporte con como en como en la película no yo chicos yo también quiero estaba hemos hecho eso como un trío tres chicos pero como es por como mi zona de de seguridad no como 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 es en el puedes ver en una en una película así funciona si estás solo en una en cárcel en eso estás perdido pero tú tienes como unos tres amigos que están está como a una zona de de seguridad por eso y otra vez te digo el deporte me me salvó también en en estos tiempos muy muy duros en 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 la cárcel son y no a veces me 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 preguntan y el señor tiene alguna pregunta que fue lo peor para usted en estos tiempos y la respuesta siempre es chicos fue algo que que no puedes evitar no físicamente no y qué es eso el humo de los cigarrillos porque yo yo nunca fumo nunca fumé yo estoy en una celda con 18 donde 17 son fumadores no toda y yo estaba arriba en el tercer piso donde está el casi arriba donde está el humo ahí estaba como una para una tortura todos los días este humo de cigarrillos no entramos y regresamos a la celda después del trabajo y que han hecho todos todos minucio es fue vida es fue en verdad porque no 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 había ninguna posibilidad para evitar eso no había algo físicamente puedes puedes de defenderte pero no no hay nada de este no porque era todo contra el sol normalmente yo estaba solo en esta en verdad es fue para mi abierto hoy el no yo yo este no yo a sí pero de nuevo ¡Suscríbete!